El Dios que a través de María se compadece y acerca a la gente esté con ustedes, del Evangelio según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mandan ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a los discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños. Después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego los despidió Jesús, enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Dios es capaz de ver más allá de las apariencias. Se da cuenta de las necesidades que hay en el interior del hombre. No sólo ve la pobreza externa, ve las huellas del hambre y la iniquidad, ve otras miserias más recónditas. Lo que hizo en otro tiempo, lo sigue haciendo en el tiempo de la Iglesia por diversas mediaciones. Hoy, en la memoria de la aparición de la Virgen en Lourdes, quisiéramos también reconocer esa proximidad de Dios que toma rostro de mujer, que se hace tierno, que se hace dulce, para no pasar de largo a las necesidades del prójimo. Pidamos en este día sábado un corazón como el de María, como el de Jesús, siempre compasivo, siempre sensible a las necesidades de otros. Pidámoslo hoy día por la intercesión de la Madre de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!